Creo en la característica de los jugadores, pero sobre todo en las cosas, creo en la comprensión. Para que nosotros juguemos bien, creo mucho en esto de tener más tiempo para decidir mejor. Cualquier jugador del mundo, vamos a los mejores, si tienen menos tiempo deciden peor. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es más tiempo para decidir mejor. Y eso tiene que ver con la distancia que tengamos entre nosotros mismos y la distancia que tenemos que tener en relación a los rivales. Y para eso se necesita automatismo. Obviamente que jugadores con buena técnica, pero sobre todo la comprensión. Si nosotros somos capaces de posicionar posicionalmente, de colocarnos como corresponde, el rival en lugar de ir de un futbolista a otro y tenga que hacer un recorrido de 10 metros, tenga que hacer un recorrido de 20 metros, seguramente llegue tarde, seguramente tengamos más tiempo para poder decidir mejor. De eso se trata para mí el fútbol ahora. Intentamos, sí, intentar. Intentar empezar bien para terminar bien. El juego directo como recurso me parece válido, pero como sistema a mí mucho no me gusta. Siento que cuando haces juego directo y la tirás, la pelota vuelve muy fácil y se hace un partido ya donde no lográs imponerte. Por eso intentamos con los chicos darle un buen criterio a la pelota. Pero no es agarrar la pelota, pasársela a un compañero. Es decir, agarrar la pelota, ¿qué hacemos para poder darse a un compañero? Generarle los espacios, los recursos. Generar opciones con ciertos movimientos, automatismos, que es lo que trabajamos nosotros. Eso es una semana, sí o sí se consigue una semana. A nosotros no nos conviene ese tipo de partidos, porque tenemos jugadores como Fausto Vera, como Florentín, como Carabajal, como Mati Galarza, como Villalba, como Macaliste, como Torre, que técnicamente todos son muy buenos. Si son capaces de, ante una presión, eliminarlo con el pase o con el control y el pase, es un tema posicional. Vos podés salir jugando, este es muchas veces el debate futbolístico, salir jugando no es el problema. Y jugar directo no es el problema. El problema se lo haces mal. Vos podés jugar todo el tiempo largo. Es decir, la pelota vuelve, 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 y se hacen cantidades. Hay equipos que juegan solo a eso y reciben goles en contra, porque los centrales rivales se imponen, prolongan y le hacen el gol. Nadie habla de esa acción. Nadie. Ahora salís jugando y hay una mínima sensación de peligro o una pérdida y nos quedamos enganchados con eso. Ahora, ¿cuántas veces iniciamos? Si yo hago el análisis de cuántas veces iniciamos y cuántas veces la perdemos, iniciamos de veces y la perdemos ocho, no salgo jugando. No salgo. Ahora, iniciamos jugando y de diez situaciones, o de quince, o de veinte, perdemos una que tampoco la perdimos, que hubo esa sensación. Jugamos a eso. Yo creo que cualquier futbolista del fútbol argentino, de primera edición, es capaz de controlar la agrupación. Controlar la agrupación. O sea, eso que dice, no podés salir jugando con tal o cual jugador. Es mentira. Es mentira. Porque no es un tema únicamente de cualidades. De que técnicamente, necesariamente, tiene que ser un jugador. Es un acto. Son conceptos. No lo hemos salido jugando contra dos delanteros, que contra un delantero y uno de la junta. No lo hemos salido jugando contra dos delanteros y un de canche, que contra dos delanteros y una línea de cuatro volantes. O sea, hay un montón de cuestiones conceptuales. Que nosotros las vamos trabajando y pasamos por ellas, acá en el entrenamiento. Que los jugadores van internalizando y después van desarrollando. ¿No? De... Y para cada presión de los rivales siempre hay una solución. Pero también creo que hay momentos donde el equipo está con mayor confianza y eso se desarrolla con mucha mala naturalidad. Que en los momentos que el equipo tiene menos confianza. Entonces, en ese momento hay que ser un poco más práctico. Ser práctico significa, para mí, muchas veces jugar corto, para atraer el rival para después jugar el mal. Por ejemplo. Más con los nueve de la característica que nosotros tenemos. No lo hemos jugado en largo. Con un jugador de nueve, con Mateo Coronel. Es jugar en largo de nueve con Ábalos. Entonces, si yo, teniendo la necesidad de tener Ábalos o Reñero, o Ábalos y Reñero, nos permite saltear líneas, no pasar tanto por el medio, ir al nueve. Y a partir de ahí, nuestro jugador de ya estar de frente al arco rival, poder generar ataque. Ahora, si nosotros no tenemos esa característica de nueve. Es muy difícil saltear líneas. Tenemos que ver de qué manera podemos ir eliminando rivales para atacar. Y que la pelota le llegue a Mateo Coronel por abajo, no por arriba. Es un chico que por arriba va a bajar. Entonces, en función de esto, vamos adaptándonos nosotros a lo que tenemos y a qué creemos que puede ser. Ahora, estoy convencido de cualquier jugador de primera edición, el jugador argentino, sí, está convencido. Si no tiene miedo al error, eso es un karma que lleva mucho a los entrenadores y a los futbolistas, el sigma. ¿Por qué? Por el miedo a la crítica. La crítica es feroza del jugador argentino. Entonces, eso condiciona mucho a veces a los entrenadores, condiciona mucho a veces a los entrenadores, que es el que tiene que ejecutar la idea del técnico. Ahora, yo estoy convencido de que un jugador con confianza, un jugador tranquilo, un jugador sin temor, rinde mucho más. Por eso ahí aparece el aspecto mental, que es un tema que nosotros muchos cuentan a la hora de jugar un partido. Sí, por una necesidad, empezamos rápidamente a jugar con línea de tres. Porque el cuarto partido en cancha de River, después del tres derrote y con la expulsión de Fauto el día de Vélez, no vimos con la necesidad de... o yo sentí que era necesario que el equipo jugara con línea de tres. No me gustaba que los dos laterales al mismo tiempo estén tan altos. Sufrimos en estos partidos, en esos primeros partidos, esa situación, que había dado resultados. Pero nosotros, al ser menos directo, con relación a lo que venían jugando los chicos la temporada anterior, a darle un poco de ir pasando de línea en línea, no ir tanto al nueve cuando no es necesario, cuando el proceso tiene que ser un poco más con calma y paciencia. Porque creo que siento que de esa manera tenés un poco más de control o dominio del juego, por lo tanto del partido. Claro, y en ese inicio perdíamos pelota y cuando perdíamos la pelota, los contragolpes con dos centrales los pagábamos. O daba sensación de peligro. Entonces dijimos, no, no, vamos a cortar, en vez de ser dos, seamos tres, ante una eventual pérdida, porque los caminos más cortos al arco estamos mejores. Con la mayoría de los pedales de jugar con dos delanteros. Con dos delanteros, exacto. Y no queríamos meter al cinco, porque poder jugar con línea de tres, con el cinco metido, y después con el cinco por delante, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con el juego. Pero el equipo empezó a evolucionar, 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 y bueno. A mí me gusta mucho que la línea de tres esté conformada, que los estúper sean o hayan sido laterales. Pero que marquen. No laterales con mucha vocación ofensiva. Sino laterales que se proyectan, pero que defensivamente son fuertes. Como el caso de Macalester, como el caso de Villalba. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que los estuperen ataquen. Entonces cuando vos ponés laterales, que defienden bien, que tienen buen uno contra uno, que tienen juego aéreo, que tienen buen primer pase para los inicios. Pero que además, cuando la pelota está a la derecha y empezamos a girar, naturalmente por el hecho de haber sido laterales, ataquen por dentro, te da una solución tremenda para generar peligro. Entonces, esa posibilidad te la da no un central, como era yo. Que era central. Entonces tiene que ser un lateral que pueda jugar de central o de estuper. que se pueda meter en campo rival. Y sin embargo, nosotros lo pusimos de... ¿Por qué? Porque es muy rápido, tiene buen juego aéreo y no pierde los dueles uno contra uno. Y además, a la hora de atacar, ataca muy bien. Entonces cuando nosotros la metemos a la izquierda y metemos un pase al contención y desprendemos a este estuper, ahí está la sorpresa para el ataque. Y necesito estuper que hagan eso. Y eso generalmente tienen que ser laterales que puedan jugar en esa posición. No cualquier lateral puede jugar de estuper y ni cualquier central convertido a estuper puede hacer esa función de subir como un lateral. Creo que el estuper tiene que atacar. Ahí está la sorpresa. Hay que meter jugadores de fondo en ataque. Con coberturas, obviamente. No somos tan locos de decir que atacamos con los estuper, atacamos con el interior, atacamos con el sí. No. Si atacó el estuper, el interior del senado se queda. Y el 5, ahora sube la cobertura. ¿Por qué? Porque en primer momento de la pérdida tenemos que sostener nuestro ataque. No recuperar la pilota en nuestro barco. El 70 metros para atrás del gol para volver a recorrer los 70 metros hacia adelante. Y ese partido no nos interesa. Porque yo creo que el fútbol es un deporte de espacios, de interpretación y de espacios. Cuando vos dominás y te pones a jugar en campo rival, ese espacio a la espalda de la defensa que existe cuando te replegas deja de existir. Entonces ahí aparece el concepto de tener la pelota para mover al rival, no por tenerla... Que cada pase tenga un sentido para provocar que los rivales salten a quitarnos la pelota y en función de quién salta a quitarnos la pelota encontrar a ese hombre libre. Si salta el número 7 al 6, bueno, el lateral izquierdo o el carrilero va a jugar solo. Pero si el carrilero, cuando el 7 salta, el lateral derecho rival lo aprieta, el espacio es donde está, a la espalda del 4. ¿Y quién tiene que ir? Esa pelota tiene que ir a ese espacio y el que tiene que ir es el delantero o el interior, por ejemplo. Pero no podemos jugar el pelotazo o pelotas largas, profundas, porque se termina la cancha, porque el equipo rival ahora está replegado. Entonces necesitamos de juntar pases. Cuando nosotros no replegamos, juntar pases es al divino botón. No tiene sentido. Es robar y atacar. ¿Y atacar dónde? Al espacio. No es pelota al pie. Esa pelota al espacio. Y ya predeterminamos dónde tiene que ir esa pelota y que los 9 no tienen que venir a jugar, tienen que correr. Tienen que correr para adelante. Tienen que ir al espacio. Pero cuando estamos atacando y el rival está metido atrás, el 9 nos tiene que correr porque se va fuera de la cancha. Tiene que venir a jugar. No sé si soy claro en estos dos matices. Hay que tener ese movimiento veloz de la pelota, porque si es lento no sirve, ese movimiento veloz de la pelota, generalmente, generalmente, el ingreso por dentro es muy complicado porque se acumula mucha gente en ese espacio y cuando vos perdés la pelota por dentro y tenés el equipo desplegado a lo ancho, es imposible hacer la transición de ataque a defensa y te atacan de forma vertical a tu arco. Entonces, hay que pasar por dentro, pero no hay que profundizar mucho por dentro. Más bien hay que ir afuera para después terminar con una gambeta, con una pared, con un centro, pero después sí la pelota tiene que ir al área. Y la pelota tiene que ir al área y tenemos que ocupar en los espacios del área con jugadores, o sea, con gente, porque es ahí donde se hacen los goles. En el fútbol argentino y en el fútbol mundial también, en definitiva, el porcentaje más alto de los goles, si no, pónganse en hacer el ejercicio cuando quieran, vienen de los costados. Vienen de los costados. Entonces, si los goles vienen de los costados, quiere decir que casi todos los equipos del mundo protegen muy bien el camino más corto al arco, que es el camino por dentro. y que cierran mucho para proteger el arco y te dan el espacio por fuera. Y no es casualidad que el 70% de los goles sean de centros laterales. De todos los equipos del mundo, de todos, y de cualquier liga. Primero y de rival hay que llegar, no hay que estar para atacar, pero para defender no hay que llegar, si no hay que estar, son dos conceptos inversos de uno defensivo y otro ofensivo. Si quiero atacar y llego antes de que la pelota de mi compañero salga, es una situación para el defensor mucho más controlable que si llego en carrera, si llego lanzado, donde al defensor le cuesta más defenderme. Pero en defensa, si yo llego a mi área, puedo incluso hacerme gol en contra. Entonces hay que estar bien organizado y bien protegiendo bien ciertos lugares del área para que no nos metan gol. Habíamos justamente repasado y trabajado en la semana de tomarnos tiempo para elegir. El centro no es llego y tiro un centro. Si tengo tiempo, elijo. Levanto la cabeza y es como un pase lateral a un compañero. Y que siempre el compañero intente hacer dos movimientos. Voy atrás para ir adelante, voy adelante para ir atrás. Es la única forma de que el defensor te pierda y que vos puedas marcar gol. Y así fue el gol de Gastón Verón, el primero, con dos movimientos. Se escondió detrás del central y en el momento justo le apareció. Y eso es indefendible, indefendible para cualquier defensor. y esos goles se ven todo el tiempo. Generalmente todos los equipos, ¿no? Nosotros también. Lo que intentamos evitar en el aspecto defensivo es que nos atañen por el camino más corto al arco que es el centro, el carril central. Muchas veces los rivales te dejan más espacio por los costados y nosotros teníamos que saber que teníamos que ir por dentro. Teníamos que ir por dentro para que subieran sus volantes. Pero el posicionamiento de ataque de ellos era 4x3, pero defensivamente por un momento sus dos extremos bajaban tanto que terminaban haciendo una línea de 6. sus tres volantes y como único punta el 9 y bueno, no es fácil. Es fácil, por eso intentábamos juntar pases para provocar que ellos saltaran a intentar robarnos la pelota y a partir de ahí generar esos espacios que no estaban. Y con el paso del tiempo y con la diferencia del resultado empezamos a encontrar esos espacios. Pero claramente sabíamos que iba a estar complicado entrar por dentro y que había que en un momento dado profundizar por dentro pero que la pelota tenía que llegar afuera. Y es un poco lo que buscamos en el partido. Por eso es tan importante la profundidad de los interiores cuando los extremos reciben que hagan desmarque hacia adelante a la espalda de los laterales porque eso te da la opción de ser profundo cuando un rival está tan metido atrás. Y lo hicimos bien. Lo hicimos muy bien. Gracias. La simpleza en el fútbol está relacionada con el talento. Juega simple aquel que tiene talento. Es muy fácil decir hay que jugar simple sí hay que jugar simple pero juegan simple los talentosos. Nosotros tenemos jugadores talentosos que pueden jugar todavía mucho mejor y hacer las cosas simples pero la simpleza no es para cualquiera. Jugar a un toque no es para cualquiera. Va de la mano del talento de la interpretación. Y eso bueno ya son jugadores de un nivel distinto ¿no? Nosotros intentamos a nuestros jugadores enseñarles dentro de lo posible a jugar simple pero para jugar simple el pase del compañero no tiene que tener pique previo tiene que tener un buen tono no puede tener un fuerte un pase de un compañero que está de espalda con la marca por detrás que encima le pique antes para controlar igual lo más probable es que la perdamos. El pase tiene que ser con buen tono a la pierna hábil sin pique previo y que tenga ventaja entonces ahí si ese pase bueno le vamos a exigir al siguiente que no la pierda para si el pase una porquería por no decir otra cosa y la pierde la culpa no es del que la pierde la culpa es del que se la pasó ¿no? entonces por eso hacemos tanto trabajo con pelota insistimos tanto en la simpleza y la simpleza a veces cuesta conseguirla porque vuelvo a repetir va de la mano del talento ustedes vean en el fútbol mundial los jugadores talentosos juegan a un toque juegan a dos y cuando surge la oportunidad te gambetean a tres tipos y te hacen el gol no gambetean todo el tiempo a tres tipos juegan a un toque a dos toques hace que la pelota se mueva y esperan la ocasión para para explotar con todo su talento y eso 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 también es un aprendizaje los chicos muchas veces por este afán de querer agradar al entrenador al hincha al periodista no sé qué se terminan complicando la vida solos porque hacen eligen la opción más difícil cuando tenían la opción más fácil y nosotros jugamos en equipo y tenemos que usar la opción más fácil para el bien del equipo nadie se tiene que lucir de manera individual después obviamente a los chicos talentosos de tres cuartos para adelante a Carabajal le pido que la pete a Florentín le pido que la pete a Coronel le pido que la pete que jueguen paredes que hagan lo que quieran porque tienen que tener esa libertad pero después en ciertos sectores del campo simplemente que la pelota ruede que gire que se mueva y que solo va a surgir el ataque solo a través del movimiento de la pelota tener el dominio yo creo que eso está atado a la valentía ¿no? yo quiero un equipo valiente y el equipo es valiente que tenga criterio con la pelota para tener ese dominio y provocar ataques ataques y ataques sabiendo que de esos ataques no van a terminar todos en goles pero van a tener una falta va a tener una varilla en el rival va a terminar en un corner que de ese corner tal vez venga el gol que va cuando la perdemos ser lo más compacto por eso el tema de jugar de forma asociada te permite ir avanzando en el campo todo junto y cuando vuelve perder la pelota estar cerca de los rivales para quitársela y que no tengan tiempo tal vez si tengan espacio porque nuestro equipo juega para adelante pero me gusta por eso nuestro equipo juega muchas veces adelantado la organización defensiva tras pérdida es un aspecto que nosotros le damos mucha importancia a mi me gusta jugar alto que el equipo juegue alto me gusta la presión hacia adelante lo primero que tenemos que hacer ante la pérdida es ir hacia adelante siempre y cuando no nos eliminen a través de una gambeta a través de no sé un jugador va a presionar y se patina y el que tiene la pelota viene de frente ahí sí vamos para atrás y si tenemos que abrazarnos al arquero no abrazamos al arquero porque lo más probable es que ese jugador con tiempo y de frente con posibilidad de asistir a los delanteros nos haga retroceder y correr para atrás entonces nosotros en ese caso trabajamos la reducción hacia atrás no podemos atacar todo porque un centralario te despeje si hay rivales descolgados y sin estar cerca te contragolpean te hacen correr 70 metros para tu arco y eso no es un buen síntoma pero cada vez que nosotros atacamos dependiendo con quién ya sabemos quiénes son los que se tienen que ahora controlar para sostener ese ataque y eso es algo que el equipo lo hace muy bien por eso sufrimos pocos contragolpes de acuerdo a la cantidad de gente que ponemos en ataque pero creo que para atacar bien hay que poner gente por delante de la pelota y creo también que para atacar bien los defensores se tienen que comprometer mucho en ataque y si es posible tienen que subir sin pelota si es posible tienen que subir con pelota para empezar a partir de de esas proyecciones encontrar hombres libres lógicamente que más de una vez quedas mano a mano pero necesitamos si no quedas mano a mano no tenés superior en América y no dominás la posición depende en qué sector si sube Villalba por el sector izquierdo tenemos que tener más gente que el rival si sube Kevin por el sector derecho tenemos que tener más gente del rival a costa de quedar mano a mano atrás pero ese riesgo a mí me gusta asumirlo porque tenemos muy buenos defensores lo que no estoy dispuesto a asumir es que ataquemos todo y que no sé me gusta que juguemos mano a mano desde más atrás cuando éramos cuando eran chicos ellos jugaban en el baby fútbol y era todo mano a mano y el fútbol para mí tiene que ver con eso también tiene que ver con los momentos tenerlo tiene un sentido o sea y eso es lo que el equipo entiende y cada vez más marcado no y un sentido no quiero decir pasarnos la pelota todo el tiempo no no tener la pelota para ver si jugar en corte y ir eliminando rivales o tener la pelota para ver si decir te traigo pero ahora hay que jugar en largo jugar bien no es jugar solamente en corto jugar bien e interpretar que hace el rival o sea para que esa pelota al espacio entre o al final el fútbol tiempo y espacio para mí o lo aprendí así cuanto más tiempo mejor decido ¿si? y después ¿dónde está el espacio? si para nosotros jugar en largo la defensa rival tiene que estar bien alta y te obliga a jugar en largo porque no puede jugar en corto ahora si la defensa arriba está atrás esa pelota en largo ya que antes entraba ya no entra entonces te obligan a jugar en corto ¿me explico? y si los cinco siguen saltando a nuestros contenciones por ejemplo fluminense pero su defensa no reduce entre mí hay mucho espacio y ahí tus interiores reciben entonces en función de la altura de su defensa la infusión de la altura de sus volantes la infusión de si te presionan en diagonal con los de afuera en función de todas esas cosas hay que darle sentido a la tenencia muchas veces no la tenemos por como nosotros queremos la tenemos que tener en función de de cómo presionan los rivales ese dominio del partido con la pelota ¿no? con la pelota a veces ese dominio con la pelota en el fútbol argentino que es tan tan intenso de tanta muchas veces de mucha presión a veces te obligan a jugar en una línea más a no poder pasar por los volantes a ir al delantero para que el delantero sí encuentre al volante porque no es lo mismo que el delantero reciba de un defensor que a lo mejor está de espalda o perfilado a que si la pelota sube con el delantero automáticamente el jugador gira y queda mirando al arco rival mientras que cuando la tenía el defensor estaba mirando el arco propio ¿no? mientras que ese futbolista tenga tiempo y tenga espacio no hay problema ahora si no tiene tiempo y espacio hay que jugar una línea más y automáticamente la pelota cuando está acá pasa a estar allá esos jugadores que estaban de espalda pasan a jugar de frente ¿no? Gracias por ver el video.